Y que la noche ya empezó, y la neve que como yo no hay dos Vamos a limpiar, vamos a hacerlo, ay no me digas que no Solo motivar Y que la noche ya empezó, y la neve que como yo no hay dos Vamos a limpiar, vamos a hacerlo, ay no me digas que no Solo motivar Salte pa' la pista bailar, como si fuera el último día Y si no sabes que más da, lo único que quiero es que sea mía Ay no, no me digas que no, que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no, que yo quiero ser nunca mía Motivate 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 Que la noche ya empezó, y la neve que como yo no hay dos Vamos a limpiar, vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motiva Motivate 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 Que la gente, a mi me da igual yo voy de frente Y por ti me hace diferente Alguien te toque y váyate valiente Hacer uno o no eres caso en que te entiendes Motivate 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 Te invito a coger mi mano y cuidar al sueño Son manos pa' arriba, manos pa' arriba Me gusta como te copias Manos pa' arriba, como te suena de nadie Si tú no estás con la pared, no te pides No te pides, no te pides No te pides, no te pides Motiva a ti Que la noche ya empezó Y la de vez que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva 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 Gracias por ver el video.